Hola amigos galleros, antes de iniciar con el tema en este vídeo, quiero enviar saludos cordiales a los siguientes visitantes. A Román Martínez, también a El Mexicanito, a Santos Cupuc de México, igualmente a Miguel Ángel Fuentes del Istmo en Oaxaca, a la gallera Rancho los Azteca, también a Beto Sosa de León Guanacuato y a Caín de la Cruz de Aposol Zacatecas. Saludos cordiales a ellos y a todos los que amablemente visitan este canal. El tema de hoy es, errores comunes en la crianza de pollitos. Mucho se ha escrito en temas como, cuáles son las mejores líneas de gallos, o sobre las características de cada línea. También sobre las mejores cruzas, o de cómo elegir a un semental, o la importancia de la gallina madre, y mucho se ha escrito sobre consejos para ser un buen gallero o consejos para principiantes. Pero si observan todo va encaminado a las aves ya adultas, y poco se le da importancia a la crianza de los pollitos. En otras palabras, poco se escribe sobre los pollitos, ya sean consejos para su crianza o defectos en la crianza de los mismos. En el video anterior, se enlistaron recomendaciones básicas para tener éxito en la incubación artificial. Entonces, si ya hubo buenos resultados en cuanto al número de nacimientos en la incubadora, ahora nos toca cuidar a nuestros futuros príncipes emplumados. Por eso en este video enlistaré 10 errores comunes en la crianza de los pollitos. Los que algún día se espera, sean el orgullo de la gallera. Pero si hay errores en su crianza, ¿cómo podemos esperar que sean nuestro orgullo? Porque entonces tendrán desventaja con los que fueron mejor atendidos en su desarrollo. Cuando nacen el nido con gallina clueca o echada, y les brindamos las mejores condiciones de espacio, agua limpia, alimento, vacunación, etcétera, etcétera, la gallina madre por naturaleza los llevará a un sano crecimiento. Las siguientes 10 observaciones aplican para cuando se utiliza el nacimiento por incubadora. El primer error en muchas ocasiones es enfrentar a los recién nacidos a un cambio brusco de temperatura, al transportarlos del domicilio de la incubadora hasta donde los vamos a criar. Muchas ocasiones aquí es donde comienzan los problemas de salud de los pollitos, sobre todo de su sistema respiratorio. Se deben cuidar para que no reciban ese cambio brusco de temperatura, transportándolos de preferencia en cajas de cartón con una cama suave, cerradas y desde luego con ligeros orificios para ventilación. Número 2. Otro error es colocar los bebederos a ras del suelo, lo que implica que en estos se contamine el agua con las heces fecales de los mismos pollitos, lo que se traducirá posiblemente en enfermedades. Solución. Los bebederos siempre deben estar colocados más arriba del nivel del suelo, ya sea en un block, un ladrillo, en tablas, etcétera. De forma tal que los pollitos puedan acceder al agua, pero suficiente altos para que cuando estos rasquen no los contaminen con todo lo que se acumula en el piso, o para que no introduzcan sus patitas sucias al bebedero. Hay creadoras que tienen pisos de malla para que las heces fecales caigan a una charola y así no se contaminen los implementos ni los pollitos pisen sus heces. Actualmente existen a la venta diversos tipos de comederos y bebederos para evitar la contaminación del agua y el alimento. Número 3. Y a propósito del agua que deben beber nuestros pollitos, un error común es darles agua de la llave. Ojo galleros, esta de preferencia no debe ser del grifo, pues contiene cloro y otros químicos además de muchas partículas. Galleros y creadores de mucha experiencia, aconsejados por sus veterinarios, recomiendan como secreto especial dar de beber agua a sus aves de garrajón purificada o de un filtro pero de buena calidad, solo con la recomendación de cuidar que por medio de la alimentación y la suplementación alimenticia, esto es, dándoles vitaminas y minerales, las aves cuenten con la ingesta de minerales que el agua purificada no les brinda. Recordemos que en el proceso de quitarle el cloro y otros químicos al agua, pierden minerales como calcio, hierro, magnesio, potasio y sodio. Pregunta de reflexión. ¿Le daría a usted a su hijo recién nacido agua de la llave para beber? ¿Verdad que no? Solo basta revisar nuestro tinaco para comprobar todas las partículas que se van asentando. Lo que sucede es que cuando corre por la llave el agua, digamos a un vaso, no se observan las partículas pero éstas abundan en el agua de grifo. Tanto el agua como el alimento deben ser de primerísima calidad. Número 4. La falta de higiene es un gran problema en la crianza de pollitos, ya que se traduce lógicamente en enfermedades. En ocasiones en los pisos de las creadoras, sobre todo cuando son de tipo casero, se coloca papel periódico, cartón o acerrín, pero éstos no se cambian con frecuencia. Como ya se dijo anteriormente, lo mejor es que el piso tenga malla que permita que caigan las heces a una bandeja, la cual también se deberá estar limpiando constantemente, así como los demás accesorios de la creadora. Con eso se logra que además las heces no se mezclen con el alimento. Número 5. Otro error es poner parvaditas de pollitos de diferentes edades en un mismo lugar, ya sea este jaula, creadora o porralito. En otras palabras, hay quienes por falta de espacio o presupuesto revuelven pollitos de por ejemplo cuatro semanas y en el mismo lugar pollitos de 15 semanas. Esto lógicamente ya sabemos que hace mucho la diferencia en tamaño, lo cual provocará que los grandes no dejen comer a los pequeños con libre acceso al agua y al alimento, lo que se traducirá en debilitamiento y deficiencias de crecimiento. Además de que los pollitos relegados pueden desarrollar timidez por ser constantemente atacados. Las parvaditas de pollitos no deben mezclarse con más de una semana de diferencia de edades. Si fuera necesario hacerlo, coloque suficientes comederos y bebederos, además cuide que la creadora sea suficientemente grande. Número 6. En parvadas grandes, aunque sean de la misma edad, es un error tener pocos comederos y bebederos, lo que se traducirá en peleas entre pollitos, igual que en el caso anterior. Puede haber pollitos mal comidos, deshidratados o tímidos porque los dominantes los pelearán. Solución. Se recomienda como mínimo un comedero y un bebedero grande por cada 30 pollitos. Si se compran criadoras, pregunte por el tamaño de estas, que debe ser de acuerdo la cantidad de pollitos. Error número 7. En el cuarto de la creadora, un error común, sobre todo en época de calor, es tener todo cerrado por el temor del daño que provocan las corrientes de aire o por el temor de que accedan depredadores y hagan daño a los pollitos. Y más aún, cuando se dejan encendidos los focos para dar calor. Cuidado galleros, la temperatura excesiva los daña, igual que la temperatura baja. Solución. Asesórese con su veterinario de confianza porque la temperatura debe irse bajando cada semana unos grados, de acuerdo al crecimiento de los pollitos. Adquiera un termómetro ambiental y según su veterinario le recomiende, controle la temperatura apagando focos y abriendo ventanas. Las que deben protegerse con malla para evitar en lo posible la entrada de, por ejemplo, algún gato u otros animales que puedan dañar a los pollitos. Como regla general, la temperatura ideal para la crianza de pollitos recién nacidos es de 37 grados centígrados y debe irse reduciendo gradualmente hasta alcanzar los 30 grados al final de la primera semana de vida de las crías y hasta los 25 grados en el momento en que los pollitos superen el primer mes de edad. Número 8. Aproximadamente entre las 5 y 7 semanas de edad se recomienda sacar a los pollitos de las creadoras. Pero antes de soltarlos a campo abierto, un error que igual se comete por temor es que durante unas 2 o 3 semanas más se deja a los pollitos en los mismos cuartos, esperando a que crezcan más, aunque estos ya estén al ras de piso. Pero si son muchos, comenzarán los problemas de canibalismo o de acumulación de parásitos como las coccidias. Esto por la acumulación de las heces fecales en el piso. El problema del canibalismo y de parásitos difícilmente se da cuando se les deja crecer a campo abierto. Amigo gallero, haga lo posible para que sus pollitos crezcan a campo libre o abierto. Error número 9. En ocasiones, teniendo espacios abiertos y además con árboles, no se saca los pollitos de las instalaciones a que crezcan a campo abierto, por temor de que se nos pierdan. Pero es un riesgo que vale la pena correr. Mientras más pronto se saquen a que anden libres y a que duerman entre arbustos y árboles, mucho más fácil será que crezcan sanitos, lo cual es bueno hacerlo entre las 5 y 7 semanas de edad, siempre y cuando se les tenga suficiente agua limpia, alimento y un tejabán para el tiempo de lluvia o para que se protejan del sol extremo. Que si hay árboles grandes, ellos preferirán esta sombra. Criarlos así es lo más parecido a su crianza natural. Y número 10. Un gran error es el que se comete por sentimentalismo y es que cuando se detecta algún pollito enfermo, no se le separa de la parvada, creyendo que ya con su medicina no contagiará. Inmediatamente se le debe separar a un lugar apropiado, aislado y continuar con su tratamiento. Lo mismo sucede cuando nacen pollitos con defectos físicos en patas, alas, pico, etc. Los grandes criadores inmediatamente se deshacen de este tipo de pollitos, ya que a la larga son una merma en la inversión y para el fin que se persigue no son apropiados. Amigos, como resumen puntualizaré a la inversa de los errores, los cuidados que se deben tener en la crianza de pollitos que nacieron en incubadora. Y estos son, espacio adecuado a la cantidad y edad de los pollitos. Agua de garrafón en sus bebederos desde el primer día. Higiene en instalaciones e implementos de crianza. Temperatura de acuerdo al crecimiento en las primeras semanas. Iluminación, ventilación y seguridad adecuadas. Alimentación y agua de óptima calidad. Crecimiento a campo libre en cuanto sea posible. Control de enfermedades. Y por último, separación de pollitos enfermos o con defecto. Todo esto en el orden de importancia que usted prefiera. Amigos, esto es todo por hoy. Espero que esta información les sea de utilidad. Hasta la próxima.